Narigota es una gota de agua Te la puedes encontrar En los grimpos de tu casa En los ríos, en el mar Un descenso de la temperatura hace que el agua de la nube se condense en gotas más grandes y que llueva Porque el agua es comida, porque el agua es comida, narigota